Soy de los peores Ella sabe que yo no regalo flores Ella sabe que yo nunca hago favores Y que soy malo para las relaciones No llores, sé que hay peores Eso es lo que me dicen estas voces Ella sabe que aún existen razones Y que del peor yo soy de los mejores Ella sabe que no me puede cambiar, yeah Ella sabe que no ha encontrado otro igual, yeah Si ahora ella me mintió, sabe que no lo encontró, yeah Sabe que somos los dos, yeah Sabe que somos los dos, yeah Ella sabe que no me va a reemplazar, yeah Ella sabe que no va a encontrar otro igual, yeah Si ahora ella me mintió, sabe que no lo encontró, yeah Sabe que somos los dos, yeah Sabe que somos los dos, yeah Uh, yeah Ella sabe que ella me mintió Yo no la perdí, ya ella me perdió Yo lo supe desde cuando me miró Ahora solo paso 24-7 pensando en por qué perdí Pensando cuándo va a llamar o cuándo va a escribir Todos saben que no le mentí, que estaba enamorado de ese beat No sabía lo que pasaba en fin, ya no sabía qué esperar de mí Ella sabe que no me puede cambiar, yeah Ella sabe que no ha encontrado otro igual, yeah Si ahora ella me mintió, sabe que no lo encontró, yeah Sabe que somos los dos, yeah Sabe que somos los dos, yeah Ella sabe que no me va a reemplazar, yeah Ella sabe que no va a encontrar otro igual, yeah Si ahora ella me mintió, sabe que no lo encontró, yeah Sabe que somos los dos, yeah Sabe que somos los dos, yeah Sabe que no lo encontró